La realidad de San Juan, al viernes pasado, es que 14 departamentos de los 19 están con presencialidad plena y desde el lunes, desde ayer, de los 5 departamentos con mayor cantidad de habitantes, el 73% ya tiene presencialidad plena. De este miércoles de mañana al viernes se completa el 100% de presencialidad en la provincia. El estatus sanitario de ayer fueron tan solo 11 contagiados y ya la cantidad de camas disponibles, el servicio de terapia intensiva es elevado. Esto ha permitido que las decisiones las pudiésemos adelantar dos semanas y media porque en los 14 departamentos nos llevó tres semanas prácticamente llevar de a poco la presencialidad. ¿Qué nos dejó como experiencia? El desafío de que las tecnologías de la información y la comunicación deben ser parte de la formación del Infot, pero no como un dispositivo de aprendizaje tecnológico, sino como una herramienta de aplicación a la educación, que son dos conceptos diferentes. Aprendo con el equipo y no el equipo. Esto es no ayornarse a un determinado tipo de software. Lo otro es qué bueno que se puso en valor la institución educativa, que abrace la comunidad de la Argentina el anhelo y el desafío de volver a la escuela. Una escuela que lógicamente ya transitó por la disrupción y que ahora tiene que reconstruir estos puentes para volver a la equidad y la igualdad. Pero que sin lugar a dudas, si esto lo hacemos sostenidamente y con el cambio que nos debemos en educación secundaria, podemos sacar de esto, que es una disrupción muy compleja, una gran oportunidad. Perfecto.